para hallar los divisores de 20 vamos a probar siempre desde el número 1 hasta llegar a ese mismo 20 o sea los divisores de 20 están entre lo que estoy marcando con amarillo listo empezamos siempre el número 1 si es divisor porque 1 divide a cualquier número ahora vamos a probar con el siguiente 20 entre 2 es exacto esa división es exacta 20 entre 2 si verdad así que 2 es divisor ahora probamos con el siguiente 20 entre 3 es exacto no pasamos al siguiente 20 entre 4 ahí sí sí es exacto verdad así que 4 va 20 entre 5 también es exacto 20 entre 6 no 20 entre 7 tampoco 20 entre 8 tampoco 20 entre 9 tampoco 20 entre 10 ahí sí es exacto 20 entre 10 así que 10 va como divisor si se fijan ya hemos llegado a la mitad del número verdad podemos seguir probando igualito como estábamos haciendo pero hay un truco cuando llegamos a la mitad quiere decir que todos los demás ya no son divisores pero el último sí que es el 20 porque un número es divisor de sí mismo y listo estos son todos sus divisores de 20 no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa